Cami al frente Cami El frente Cami al frente Esta en la llanta Cami, adelante la bandana Cami coja el frente Cami Cogidita nomas Cami Llegó el judi, llegó el judi Cami en la juega con el frente Cami, cuídate Cami, cuídate Cami, cuídate DGV Cami, cuídate Cami ¿De hueviminisulis? De hueviminisulis En la juega que vienen por rojo Vienen por rojo May ¡Rojo Canadá, May! ¡Rojo Canadá! ¡Cáme por huela! ¡Yo cojo por huela, Cáme! ¡Cógele a la diagonal, Cáme! ¡¿Qué pasó, Cáme? ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Sí, salió, salió! ¡Sí, salió! ¡Está señalando, Cáme! ¡Ya, lo vean, lo vean! ¡Se está muestrada! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! Te vas Te vas, te vas, te vas Me voy, me voy, me voy Te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas Te vas, te vas Rojita Mi hélos Mira la rodilla Y no está todo arriba Y no está todo arriba Y no está todo arriba